El gobierno federal inició la entrega de recursos para el programa La Clínica es Nuestra, a través del cual se mejorará la infraestructura y equipamiento médico en 11.947 centros de salud de 23 entidades que transfirieron los servicios de salud estatales a IMSS Bienestar. Durante la conferencia de prensa Pulso de la Salud, encabezada en Palacio Nacional por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que se han instalado 11.816 comités de salud, 99% del total, a los que se entregarán 5.087 millones de pesos, entre el martes y jueves de esta semana. Dijo que a partir del miércoles 5 de junio se dispersó el apoyo económico a través de las tarjetas del Banco del Bienestar en función del tamaño de las unidades, a fin de ejecutar acciones de mantenimiento, conservación y adquisición del equipo médico básico y mobiliario. También informó que se entregaron las primeras credenciales de afiliación a los usuarios del IMSS Bienestar. Zoe Robledo detalló que 8.652 centros de salud de un consultorio recibirán 400 mil pesos, 1.527 con dos consultorios, 600 mil pesos, 943 de tres a cinco consultorios, 800 mil pesos, 403 de más de seis consultorios, un millón de pesos y 291 centros de salud con servicios ampliados y un millón doscientos mil pesos. A través de videollamada, las y los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Campeche y Tabasco informaron sobre el inicio de la entrega de dos mil cuatrocientos treinta y un millones de pesos a los responsables de los comités de salud para el bienestar. El estado de Michoacán beneficia a miles de maestras y maestros a través de la plataforma de gobierno digital de la Secretaría de Educación del Estado para reducir su tiempo de espera hasta un 85 por ciento a la hora de realizar trámites. Antes, los profesores de todas las regiones debían trasladarse a las oficinas centrales en Morelia y ahora pueden realizar los trámites desde sus casas, gracias a SSD Digital, plataforma que fue creada por el apoyo de la Secretaría de Finanzas y Administración a través de gobierno digital. Cabe mencionar que es importante que los docentes sepan que deben estar dados de alta en el sistema integral para poder realizar trámites digitales. Para ello, deben ingresar a la siguiente dirección y dar clic en Regístrate aquí y seguir el proceso para el que requerirán su RFC, CURP, INE, número de teléfono y correo electrónico. Con esta plataforma se pueden hacer a distancia trámites como licencias, reanudaciones, bajas, descargar su formato único de personal para quienes corresponda, entre muchos otros, de forma sencilla, transparente y sin filas. Claudia Sheinbaum, presidente electa de México, compartió que Juan Ramón de la Fuente coordinará los trabajos de transición que comenzarán la próxima semana. Su designación fue anunciada durante la confirmación de Rogelio Ramírez de la O, seguirá como secretario de Hacienda. Juan Ramón de la Fuente, ex representante de México ante las Naciones Unidas la ONU, estará a cargo del equipo de transición de la virtual presidente electa de México, Claudio Sheinbaum. Asimismo, fue parte de los diálogos para la transformación del equipo de Sheinbaum para construir el proyecto de Nación 2024-2030. En reunión con el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien es el coordinador de los diálogos por la transformación y a quien le he pedido que coordine los trabajos de transición que comenzarán a partir de la próxima semana, publicó Sheinbaum en X. Juan Ramón de la Fuente es médico cirujano de profesión, pero su trayectoria en el servicio público destacada por haber sido secretaria de salud federal y embajador de México ante la ONU. También se desempeñó como profesor y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que será un recuento de votos en más del 60% de las casillas instaladas para la elección presidencial y del Congreso de la Unión ante posibles inconsistencias en las actas. Por su parte, el consejero electoral Martín Fass, presidente de la Comisión de Organización Electoral, compartió que se han denunciado inconsistencias que van desde una mala transcripción entre el número que se ve en el cartel colocado afuera de las casillas y la cifra contenida en las actas. Asimismo, recordó que la ley establece diversas causales para que haya un recuento de votos, entre ellas una diferencia de menos del 1% entre el primero y el segundo lugar, así como que el número de votos nulos sea superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, es decir, el famoso voto por voto, casilla por casilla. Cualquier inconsistencia que existe porque no se va a negar que existen inconsistencias será resuelta, señaló el consejero. Martín Fass sostuvo que luego de que se les haga una entrega de una copia a todas las actas de la pasada elección, los partidos políticos también podrán denunciar las inconsistencias que encuentren. Sin embargo, rechaza las especulaciones sobre fraude electoral. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tercera ola de calor del año en México terminó el pasado martes 5 de junio, tras cumplir 15 días de intensas temperaturas, en los que al menos cuatro personas murieron y hubo récords de estados que registraron más de 45 grados centígrados. Sin embargo, más de un tercio de los estados del país, 11 de 32, aún tienen temperaturas máximas superiores a 45 grados. Entre ellos, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Mientras que hay de 40 a 45 grados en Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Según la Secretaría de Salud Federal, hasta el 30 de mayo, han muerto en el país 61 personas por las altas temperaturas registradas desde marzo. Asimismo, el Gobierno de México pronosticó al menos cinco ondas de calor entre marzo y julio.